Airena Alzu Garay para la Villa Deportivo, para Impacto Deportivo. Bueno, contamos un poco las sensaciones de ganar los 5KM acá en la ciudad de Córdoba. Hola, bueno, muy contenta. Nada, linda la carrera, igual muchísimo viento. Pero bien, hicimos lo que se pudo con el viento. ¿Se disfrutó realmente, sabiendo que es multitudinaria? Y una parte sí se disfrutó, pero después en lo último se notaba muchísimo el viento. Pero sí, obvio, la gente, cantidad de gente, así que se notaba el aliento. ¿Expectativas ahora en calle? ¿Qué te planteás? No, ahora empieza, bueno, el sanatorio Allende también, la carrera esa. Y, nada, tratar de mejorar los tiempos, mientras haya lindo día. ¿Y la idea es subir las distancias por ahí a 10 o 15? No, por ahora más en pista, 1.500 y 3.000 metros. Así que la idea es eso, cerrar el año con algún 1.500 o 3.000 en pista. Y algún buen 5 sin viento. ¿Dedicatoria del triunfo para quién? Para el grupo, para el grupo UTRAC, que está ahí siempre acompañando. Y, bueno, no estaría acá sin mis entrenadores. Maike y Juani UTRAC. Muchísimas gracias. Muchas gracias.